Hoy voy a responder un comentario que dice así. ¿Por qué estos vídeos están en español? No tiene sentido enseñar español así. ¿Estás enseñando español a los hablantes nativos de español? Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que es posible que para ti no tenga sentido que yo haga estos vídeos en español, pero para mí sí. Y te voy a contar por qué. La verdad es que tengo tres razones muy importantes para enseñar español en español en estos vídeos de YouTube. La primera es que realmente no estoy enseñando español. Estoy ayudándole a las personas a mejorar su español. En ese sentido eso quiere decir que las personas ya tienen un nivel de español en el cual me pueden entender. Hay personas que pueden entender esta velocidad de español que no es muy rápida, pero todavía tienen muchos problemas para comunicarse y también para entender a los hablantes nativos de español que no hablan así de hermoso. No mentiras, así de despacio. La segunda razón por la cual hago estos vídeos en español es porque sorpresa no todo el mundo habla inglés. No todas las personas hablan inglés como lengua extranjera o como segunda lengua. Quizás hablen francés o italiano o ruso. Y la verdad yo no hablo ruso. Entonces ¿en qué idioma me voy a comunicar con una persona que no habla inglés? Y si yo no hablo ruso pues en español. Y la tercera razón para enseñar español en español es que en mi experiencia en los institutos serios respetables en donde de verdad quieren que tú aprendas el idioma, el idioma se enseña en el idioma que estás aprendiendo. Por ejemplo si quieres aprender italiano en ese lugar en ese instituto o en esa clase te van a enseñar italiano en italiano hasta en los niveles más básicos. Desde que empecé a leer comentarios de ese tipo aquí en youtube me pareció algo muy curioso porque por ejemplo cuando yo empecé a aprender inglés... claro que por supuesto aprendí un poquito en el colegio pero no era así que hay ya soy bilingüe, no. Cuando empecé a aprender inglés en serio en un instituto dedicado solamente a la enseñanza del inglés, el inglés se enseñaba en inglés desde el nivel 1. Y les voy a contar una cosa muy muy interesante que ustedes quizás no sepan. Enseñar español en español realmente es muy difícil, especialmente en los niveles más básicos. ¿Por qué? Porque la persona que enseña español en español en un nivel súper básico cuando la otra persona no sabe nada de español, esa persona que enseña debe pensar cómo decir las cosas para primero no hablar demasiado y confundir a la persona y segundo para ayudar al estudiante a entender lo que él o ella está diciendo. Para enseñar español en un nivel básico en español completamente, la persona que enseña debe estar entrenada, debe estar capacitada. Mejor dicho, no cualquier persona que hable español puede enseñar español. Por eso enseñar español en español en un nivel básico es muy difícil. Se necesita mucho entrenamiento y práctica de la persona que enseña. Lo más común aquí en youtube es encontrar vídeos en inglés para aprender español. La persona habla todo el tiempo en inglés y de vez en cuando te da una palabrita o dos palabritas en español. Eso sinceramente es muy fácil. Cualquier persona que hable inglés lo puede hacer. Cualquier persona puede ser profesor de español. Yo también tengo vídeos para niveles básicos en donde hablo inglés y les doy palabritas o fórmulas en español para las personas que no saben nada de español. Para enseñar de esa manera se necesita preparación, se necesita tiempo y se necesita poner mucha energía a la preparación de una lección. Y esto va a sonar duro, pero para un vídeo gratuito no vale la pena, en mi opinión, poner tanto esfuerzo. Actualmente estoy trabajando en un curso básico de español y va a ser completamente en español. Mejor dicho, para personas que ni siquiera saben cómo pronunciar las letras en español. Ese proyecto me ha tomado un tiempo porque no es tan fácil enseñar de esa manera. Tengo que analizar cada palabra que digo. Tengo que pensar previamente en cada cosa que voy a decir. No puedo, por ejemplo, hacer un vídeo así para un nivel básico. Eso sí no tendría sentido. Pero como estos vídeos no son para estudiantes de nivel básico, puedo darme el lujo de hablar un poco más de lo que haría para un nivel básico. Así que esa es mi respuesta. Esas son mis razones para no enseñar español en inglés, por ejemplo, o en otro idioma que no sé. Tengo mucha curiosidad acerca de ti. Sí, tú, el estudiante de español que quiere mejorar su español. Cuando empezaste a aprender español, ¿cómo lo hiciste? ¿Buscaste material en tu lengua materna y luego fuiste evolucionando? ¿O fuiste a un instituto y hablaban completamente en español? ¿Cómo fue tu experiencia cuando empezaste a aprender este idioma? Cuéntanos.